Lo que a mí realmente me incomoda son los superhéroes, porque están rompiendo con la autenticidad de la región. Por ejemplo, ¿quién se acuerda del pombero? Además tiene mala prensa. ¿Quién se acuerda de Luisón, por ejemplo? Lo simpático es que está diciendo algo en un tono medio simpático como un personaje, pero es algo... tiene contenido, tiene profundidad lo que está diciendo. Y es lo que intenta la banda de Ramírez, rescatar lo tradicional, pero fusionando con lo actual. Por eso, de Ramírez busca la fusión, la fusión del folk con el rock. Y rescatar mitos, sobre todo. Rescatar al pombero que últimamente cada vez tiene más mala prensa. Cierto. Hay que hablar con la prensa, entonces. Aparte con el público. ¡Pongámosle onda al pombero! El mensaje también que le va a entrar al mar. Me gustaría saber hasta qué punto ustedes usan la improvisación. Sí, en el escenario, todo lo que sea en vivo, siempre hay un poco de improvisación. Siempre va saliendo algo que no estaba preparado, dejó de la estructura. Y eso es lo que después al ver, si tenemos la posibilidad de ver los videos, las grabaciones, uno los toma como propios o no, pero la improvisación surge personalmente y creo que, en general, sin prepararlo, como la palabra lo dice, ¿no? Sí. Me impronta. Son argentinos y utilizan mucho lo de la cultura paraguaya para transmitir lo que quieren transmitir. Ustedes creen que hay, seguramente hay varias personas que dicen, qué sé yo, no robo nuestra cultura o qué sé yo, por ahí la mala onda. En realidad, los paraguayos, con los formoseños en particular y con toda la gente de la región, el gran Chaco americano, compartimos la cultura guaraní, básicamente. O sea, más allá de la nacionalidad o la cuestión política que tiene que ver con la frontera, con la impronta del hombre, hay algo ancestral que nos une, que es justamente las creencias populares. Desde que nosotros somos chicos que tenemos presente la cuestión del ser paraguayo, sería, y el ser argentinos también. O sea, nosotros vivimos en una zona de frontera y al tereré lo tomamos de chiquititos y a la chipa la comemos de chiquititos. Claro. Y tenemos un río ahí que nos une y que, bueno, en realidad la idea de incorporarlo a la música fue justamente plantear también esa situación de olvido que se propone de las cosas tradicionales como reflejo de los tiempos que vivimos. O sea, donde en realidad estamos buscando que el combustible conceptual sea siempre algo de afuera cuando hay tantos elementos y tantas cosas interesantes de las que hablar y que nos representan auténticamente y que realmente podrían representar como algún horizonte propio sobre todo este destino común que vivimos ahora con la globalización. Vamos a ver cómo siguen. Acá está la organizadora, venía acá. Y nada. ¿De qué se trata Social Media Day? Estamos festejando el Día Internacional de Social Media y tapándole el paso a la gente. Bueno, que les te cuente un mero la historia. Contanos más o menos. Rápidamente. El sitio Mayo, referente en Social Media Marketing, estableció esta fecha como el Día Internacional de Social Media. ¿Una vez al año? 30 de junio. 30 de junio. En más de mil ciudades del mundo. Y nos etiqueta, se etiqueta, ¿qué se hace? Se charla. Se charla. Se comparten experiencias. Nos arrobamos todos en Twitter. Nos etiquetamos todos en Facebook. Ah, nos arrobamos, o sea, es importante. Nos arrobamos. Arrobame el Social Media. Y al margen de eso, o sea, todo el resto de las cosas que se hacen, o sea, ¿cómo se celebra? O sea, arrobarse, por ejemplo. Si quiero hacer un comentario a alguien, o sea, le tengo que decir arrobarle. Ahí está. Hashtag Social Media. Gash tank. S-M-D-I-A-S-U. Para hablar del evento. Esto es lo que se llama bipolaridad. No, vamos a tener charlas. Sí. Como, van a hablar medios de comunicación, van a hablar organizaciones civiles, algunos emprendedores. Y hay una charla muy interesante sobre manejo de crisis. ¿Manejo de crisis? Manejo de crisis. ¿Qué es una crisis? No te habéis escuchado. Ya, sí, ¿verdad? Es simpática de la gente. Bueno, y hablando de manejo de crisis, de que se te cruce mucha gente, los enredes sociales, vendría. Los enredes sociales. Ahí estoy, soy especialista. ¿Dónde me escribo? Hola. Hola. ¿Cómo están? ¿Qué les toca hacer ustedes? Crear competencia. Crear. Son sociables también, ¿verdad? Sí. ¿Hola? Adelante. Sí, creo que son de la competencia. No, no son de la competencia. Sí, son de la competencia. ¿No puedo hablar con ustedes? No, por favor. Ahí, vamos viendo. ¿Cómo la gente sigue socializando? El Social Media Day tiene distintos momentos y tiene distintas personas, empresas, situaciones y demás. Nosotros, Mabaguri, cumplimos con nuestro patrocinador Citron y lo que van a ver a continuación es básicamente lo que va a pasar esta noche. María José, obviamente, muy sociable y tuvo que venir. No puedo ser tan desastre, ¿verdad? Sí, por lo visto. No. Acá me dio la ventaja, el extra. Ahora sentí su turno. Ay. Ya. No, eso vos seguramente sabés jugar. Yo es la primera vez que me estoy estrenando contigo. Al goble. Ay, sí. ¿Y qué estamos? Vos tenés una mentalidad morbosa. Contigo ninguna mentalidad. Yo sé cómo se habla en el teatro de revista. Ay, Dios mío, estoy siendo basureada. Hay alguna cuestión que ya tenés, automáticamente siempre hay un romance, siempre surge algo así. ¿Ya tenés algún tipo, tú tumbaste varios pinos allá también? No. O ya tenés así, ay, mirá vos acá. No, digo. No, nada. No, no. No, no. No, no. No, porque si te adoptan, si te adoptan y te adoptan bien. Y que adoptaron ya. Bueno. Sí, sí te lo. No, no. No, siempre hay algún palito por ahí, ¿verdad? Sí. Pero nada serio. Nada de serio. Si te digo, no hago, te voy a estar mintiendo. Me encanta el sexo. Ok. ¿Esto lo querías saber, ¿verdad? No, no. Estoy seguro que te gusta el sexo. No, bro, ese es el término que querés que yo use, ¿verdad? No, quiero llegar al nombre. Hace cuatro años que estoy sola. Hace cuatro años. Cuatro años. Desde que me dice te va a decir nunca. Me parece que los tipos me tienen miedo, qué sé yo. ¿Sí? No, pero la tesa también. Vamos a ver. Hija, mi amigo. ¿Por qué no jugar con esa? ¿Por qué no jugar con esa? Va a tomar más. Dale. Mirá, 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 mirá. Ah. Le gustó la idea por lo visto. Sí, me dijiste que las vizetas son lindas y ya saben qué. Ahí ya está. Ya pasó por mi cama a quien yo quise que pase. Ya pasó. Ya jugué. Hizo los gols que tenía que hacer. ¿Era ocho? No sé si hizo él o hice yo. Era. No, yo tengo que preparar. Ustedes me tenían que avisar para que yo pueda. No, no. Ahora es tu turno, hermano. No puede ser. Mirá cómo está, a ver. Mirá, 49, 29. Te estoy rompiendo el juego. El juego. El juego. Mirá que rápido. Mirá que rápido aprendió también. Bueno, voy a imaginar que allá está la cabeza de alguien. A ver. La cabeza de quién. ¿Cómo voy a hacer eso? Dale, dale. Ya sabés de a quién. Pucha, que... Le habrá dolido la cabeza. Ay, joder. Paul, Paul. Yo desde chica pinena. Sí, desde chica. Desde chica. Nunca tuve un desvío de camino. Nunca. Admirás de repente, me dijiste a Moria Kazan. De repente vos decías, y es una mujer. Por la liberación, porque ella representa mucho. Es un símbolo bisexual, por decirlo. No, yo admiro a la mujer, no deseo. Son dos cosas distintas. Sí. Me encanta, yo con una mujer puedo hablar, me gusta, por ejemplo, el cuerpo de una mujer. Admiro todo en una mujer, pero desear no. O sea, no me gusta y me persigue muchísimas mujeres. Nunca tuviste la posibilidad. Posibilidad tengo todos los días. No, ya sé, pero tener relaciones con una mujer. Nunca tuviste relaciones. No me interesa. No te interesa. O algunos dicen, me metí con un gay porque me dio, me da plata. Es la mentira más grande que puede existir. En primer lugar, si no te gusta, no podés tener reacción. Segundo, a mí sexualmente las mujeres no me atraen. Ni siquiera me pasa por la cabeza estar con una mujer. Cuatro tiros más ya está. Cuatro tiros. Ay, qué bien. Pero cuatro rondas en realidad. Son como ocho tiros, tranquila. Pero mira también que venimos a jugar a nosotros. Eso se le ocurrió a la producción. No, le tengo que agradecer a la producción porque siempre quise jugar y nunca tuve posibilidad. Mira, Electra. A ver. Soy una vergüenza nacional. Electra sabemos que viene de la época de los griegos. Pero de Dak, ¿por qué? El hombre, Electra, es una diosa guerrera. Es una diosa guerrera. Sí. Y yo soy guerrera. Me gusta porque es un hombre que tiene mucha fuerza. Siempre supe que iba a tener éxito con ese nombre. Es corto, tiene fuerza. ¿Tenimos bien? ¿Cuáles? 70 a 44. Tenés todavía tu chance. Ahí va. Bien. Ya está, ya está. Ya va a terminar. Tienen dos, tres tiros más y listo. Tienen dos, tres tiros más y listo. Tienen dos, tres tiros más y listo.